En el este de Ucrania, la caída de Ocheretine ante la fuerza rusa resonó como un eco devastador a través del campo de batalla geopolítico, presagiando un posible dominio en Abdeevka. Esta pequeña localidad, más que un mero punto en el mapa, se convirtió en el símbolo de una resistencia fracturada por el miedo y las sombras de la traición. A medida que el conflicto se intensifica, cada soldado, cada estratega y cada ciudadano se encuentra enredado en una lucha que no solo decide el destino de una nación, sino que también moldea el futuro de toda una región. En este ajedrez bélico, cada movimiento es crítico. Ocheretine es solo el preludio de las batallas aún más sangrientas y decisivas. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La toma de Ocheretine por parte de las fuerzas rusas marcó un punto de inflexión inesperado y crítico en la compleja partida de ajedrez que se juega en el este de Ucrania. Este suceso no es solo un preludio de lo que podría ser un dominio total sobre Abdeevka, sino también un reflejo de la dinámica bélica que se despliega en la región. Este revés no se limita a un simple fracaso en el terreno militar. Encapsula la intrincada red de complicaciones y divisiones internas que caracterizan los conflictos contemporáneos. De hecho, desde Occidente se ha intentado ocultar esta derrota que no aconteció recientemente. El 18 de abril, al caer la noche, las fuerzas rusas se aproximaron a Ocheretine, como sombras alargándose al ocaso. Esta localidad, ubicada al norte de Abdeevka, representaba más que un punto geográfico en disputa y se anticipaba como una fortaleza inexpugnable por varias semanas. Sin embargo, apenas dos días más tarde, el control de asentamiento había pasado sorpresivamente a manos rusas. Este abrupto cambio dejó perplejos no solo a los defensores ucranianos, sino también a los analistas internacionales. ¿Cómo es posible que en solo dos días Rusia consolidara su posición en lo que se consideraba el último baluarte defensivo de Ucrania? El epicentro de defensa de Ocheretine latía al compás de la Brigada 115 mecanizada de Ucrania. Junto a otras unidades, como el Batallón 425 de Asalto Scala y la Brigada 104 de Defensa Territorial, conformaban un robusto mosaico de resistencia. Sin embargo, la coordinación falló de manera inesperada. Según Mikola Melnik, una figura prominente en los círculos militares de Ucrania, el avance ruso se vio facilitado por la retirada inesperada de ciertas unidades que abandonaron sus posiciones sin recibir órdenes claras. ¿Fue el miedo o también el impacto psicológico? Casi de inmediato, tras el colapso de la línea defensiva, se desató una auténtica casa de brujas en las redes sociales. Blogueros y usuarios empezaron a lanzar acusaciones y discursos de odio contra la Brigada 115 mecanizada. Aquellos que hasta hace poco eran fervientes partidarios de la causa nacional, ahora dirigían su ira contra sus propios soldados. Este giro muestra cómo en los conflictos modernos, el frente digital puede ser tan caótico y devastador como el bélico. Al mismo tiempo, también se pone de manifiesto el creciente descontento entre los ucranianos hacia sus fuerzas armadas. Ahora también reflexiona sobre esto. Cada derrota en el campo de batalla es en esencia una sentencia de muerte para los jóvenes que aún no han sido reclutados por el régimen de Zelensky. Con cada fracaso, estos jóvenes se ven obligados a servir a su nación, a menos que opten por convertirse en algo excluido. Paralelamente, las estrategias de alto mando también han sido objeto de críticas severas y nos conlleva a una interrogante. ¿Por qué se dejó la defensa de un punto estratégicamente vital en manos de un solo batallón de defensa territorial? ¿Por qué las unidades en el flanco derecho carecían de apoyo significativo como tanques o artillería? Estos cuestionamientos señalan deficiencias en la estrategia y la planificación que podrían haber dejado a Ocheretine, expuesta a un ataque que, en otras circunstancias, también se podría haber repelido o, al menos, resistido por más tiempo. En un intento desesperado por revertir el curso de los eventos, se lanzaron contraataques desde ambos lados. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos fue exitoso. La falta de coordinación y timing, y sobre todo de los elementos cruciales en operaciones de esta naturaleza, fue evidente. Mientras tanto, la Brigada 115 mecanizada no solo combatía enemigos en el campo de batalla, sino también enfrentaba desafíos internos. La pérdida de Ocheretine representa no solo un revés táctico, sino también un golpe psicológico y simbólico. Sí, Abdeevka cae. El dominio ruso sobre esta zona se consolidaría, cambiando drásticamente el equilibrio de poder en el este de Ucrania. El impacto moral de esta derrota en las fuerzas ucranianas y la población civil es profundo. Con Ocheretine, ahora bajo control ruso y Abdeevka en la mira, el escenario está preparado para más enfrentamientos en esta región crítica. La guerra continúa desplegándose día a día y cada pequeño pueblo, cada brigada y cada soldado narran una parte de esta vasta y dolorosa historia. A pesar de esto, la narrativa no es simplemente acerca de Rusia, como se intenta proyectar desde Occidente. Se trata de cómo los supuestos aliados de Ucrania han llevado al país hacia la destrucción, empujándolo a un conflicto que lo endeudará por generaciones con Washington y especialmente tras aceptar el voluminoso paquete de ayuda militar valorado en miles de millones de dólares. Finalmente, surge un cuestionamiento y muy crítico. ¿Qué sucederá con Abdeevka? ¿Cuál será el rumbo de la guerra si, como muchos ya presuponen, su captura por parte de Rusia se convierte en un hecho definitivo? La ocupación de Abdeevka puede analizarse desde múltiples ángulos, estratégico, militar y simbólico. Ahora, imagina un tablero de ajedrez, donde cada pieza y movimiento puede alterar drásticamente el curso del juego. En este escenario geopolítico, Abdeevka, situada en el este de Ucrania, cerca de Donetsk, donde se posiciona como una muy pieza crucial, esta ciudad no es solo un punto en el mapa. También es un centro neurálgico en el prolongado conflicto que enfrenta Ucrania con los separatistas prorrusos. Controlar Abdeevka permite a Rusia mantener una posición avanzada cerca de Donetsk, una ciudad importante que ha estado bajo control de separatistas prorrusos desde el 2014. Esta proximidad facilita no solo las operaciones militares en y alrededor de Donetsk, sino que también actúa como una robusta barrera defensiva contra las contraofensivas ucranianas. Desde el punto de vista militar, Abdeevka es comparable a una fortaleza situada en una colina. Esta ubicación ofrece ventajas tácticas notables. Su elevación y fortificaciones naturales la convierten en un bastión casi impregnable. Esta ciudad alberga la planta de coque de Abdeevka, y sobre todo como una de las más grandes de Europa. Esta instalación es vital no solo por su producción, sino por la fortaleza que sus estructuras sólidas y vastos terrenos ofrecen. Equilibrar las posiciones defensivas ideales y lugares estratégicos para el estacionamiento de equipos y despliegue de tropas. Además, las áreas elevadas alrededor de Abdeevka permiten el establecimiento de artillería en posiciones que dominan las rutas de acceso principales, transformando estas vías en zonas extremadamente difíciles de atacar sin incurrir en un coste significativo. El valor simbólico de Abdeevka para Rusia es también considerable. En un conflicto donde la moral y la percepción internacional son críticas, mantener el control o capturar Abdeevka, y se convierte en un mensaje poderoso al mundo y a los propios ucranianos. Es una demostración palpable de fuerza y un claro compromiso hacia los objetivos rusos en Ucrania. Así que cuando consideramos Abdeevka, no estamos simplemente observando una pequeña ciudad en el vasto paisaje de Ucrania. Estamos viendo un enclave cargado de significados estratégicos, militares y simbólicos. Un punto crítico en el gran juego de ajedrez que es este conflicto. Para Rusia, mantener Abdeevka es sostener una llave que abre y cierra puertas, no solo en el campo de batalla, sino también en la esfera de la opinión pública y la geopolítica global. En conclusión, la situación en Abdeevka es un barómetro del conflicto más amplio en Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande